Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy con análisis del nuevo FIO FT1. Muchos de vosotros ya venís observando que estos últimos años FIO se está prodigando en la fabricación de auriculares orejeros después de su amplia gama de Inears y en este en concreto, con el FT1, nos viene a presentar una versión encerrado del FT3 también de corte bastante económico y sobre todo que nos va a proporcionar un sonido muy agradable también muy definido y con un aislamiento superior de hasta 26 decibelios Aquí como veis ya tendríamos los FT1 más de cerca en concreto lo que más resalta el auricular, como veis, es la propia copa fabricada en madera de nogal negro que queda muy elegante y le da al conjunto un aspecto bastante sobrio luego viene unida la diadema por esta estructura que está toda fabricada en metal que para el coste que tiene el auricular la verdad es que está muy bien terminada luego también la diadema va a venir en polipiel bastante suave al tacto y por la parte interior va a venir con esta especie de cojines que tienen espuma con memoria con lo cual el contacto de nuestra cabeza van a guardar en la posición y en general esto va a hacer que no tengamos ningún punto de presión en la cabeza se comporta bastante a lo que sería una diadema plana de Ifiman que para mí son las más cómodas luego en la parte inferior como ya estáis viendo tenemos doble conexión por conector de 3.5 mm lo cual va a venir muy bien luego si buscamos cables de repuesto y demás nos van a salir bastante económicos y también como veis las almohadillas están fabricadas bastante parecido a lo que serían las de los Sundara tenemos en el interior un poliéster muy poroso también para facilitar que el auricular sea muy intraspirable y en la parte exterior vamos a tener también polipiel bastante suave y viene también como os comento bastante mullido entonces a la hora de ponerlo en la cabeza es un auricular que en conjunto como es bastante ligero y las almohadillas tienen bastante grosor en general el conjunto es muy cómodo así que como veis es un auricular que viene bastante bien fabricado con todos sus componentes luego también otro aspecto a resaltar es que las propias almohadillas se pueden simplemente tirando se desencaja lo que es la almohadilla del aro de plástico que las une y son compatibles con las almohadillas de los Bellerdynamic con lo cual las almohadillas de Bellerdynamic las podéis poner aquí o incluso las compatibles de Deconi para Bellerdynamic las podéis utilizar para reemplazar estas así que como veis un conjunto bastante bonito sobre todo por el precio bastante bien terminado y que unida a su comodidad a su ligereza vamos a poder utilizarlo durante muchísimas horas ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vienen incluidos con estos FT1 en primer lugar vamos a contar con el cable con conectores 3,5 de las copas mono y en el otro extremo también vamos a tener 3,5 estéreo como veis es un cable que viene bastante bien construido, mallado, etc. es de bastante buena calidad luego también vamos a tener el adaptador de 3,5 a 6,3 para que veáis como queda con el cable simplemente lo podríamos adaptar de esta forma y así quedaría tendremos también uno de los detalles que nos incluyen en este tipo auriculares en este rango de precios es el cable balanceado, aquí FIO si que nos lo incluye, vamos a tener 3,5 mono a la copa y en el otro lado 4,4 balanceado pentacon y también tendremos su guía de inicio rápido y por último vamos a contar con la funda de transporte como veis es una funda de estilo vaquero que tiene un acabado entre marrón y cobre es bastante rígida con lo cual vamos a poder transportar los FIO en una maleta, en una mochila y aunque haya otros objetos alrededor y sufra algo de presión van a estar en todo momento protegidos simplemente abriendo su cremallera los auriculares van a venir almacenados de esta forma como ya estáis viendo y luego también vamos a tener bastante espacio en su parte central para almacenar los propios cables, vamos a poder llevar todo bien protegido dentro y simplemente cerrando con su cremallera ya quedan los auriculares muy bien protegidos y los vamos a poder llevar a cualquier lugar para disfrutar de nuestra música favorita ahora voy a proceder a ponerme los FT1 en la cabeza para que veáis como quedan en concreto ya estáis viendo que las copas cubren totalmente la oreja las almohadillas como ya os comentaba tienen un grosor considerable y también son transpirables con lo cual vamos a tener bastante comodidad y en general también dado su ligereza de sólo 340 gramos y su diadema ajustable vamos a tener un conjunto que se fija muy bien a la cabeza con poquita presión en ella y que vamos a poder disfrutar durante muchísimas horas con una gran comodidad en el interior de estos FT1 vamos a contar con un driver dinámico bastante grande de 60 milímetros y nos va a dar unos datos de impedancia de 32 ohmios y 113 decibelios de sensibilidad con lo cual es un auricular muy fácilmente movible desde cualquier fuente lo vamos a poder conectar directamente a nuestro móvil, a nuestro reproductor Hi-Res, a nuestro ordenador pero sí que se recomienda comprarle aunque sea un DAC que saque todo el jugo que nos puede ofrecer en concreto lo vamos a poder mover con un K5 Pro perfectamente, con un dongle no necesita de grandes potencias como os comento pero sí que con un buen DAC ya sea de sabre, de AKM le vamos a sacar un poquito más de definición y sobre todo vamos a controlar mejor el estupendo grave que tiene en cuanto al perfil de sonido en general estos FT1 tienen un perfil que es muy agradable escuchar, muy cálido vamos a tener unos agudos relajados en todo momento pero con muy buena definición y también un grave contundente pero sin marchar en los medios, no estamos ante un auricular tan bass heavy como lo podría ser el JT1 pero en general como os comento tiene buen impacto, buena extensión y es apoyado por una escena que es sorprendentemente grande tratándose también de un auricular cerrado en cuanto al grave de estos FT1 para mí es una de las frecuencias que más brillan del auricular vamos a tener un grave con una buena transición al subgrave y también con una muy buena pegada pero sin manchar prácticamente los medios con los cuales las voces siempre van a sonar claras los instrumentos muy presentes pero yo sin negarnos un buen impacto en todo momento géneros como la electrónica, el hard rock o incluso el heavy se escuchan perfectamente con estos FT1 en cuanto a los medios como os comentaba antes al ser muy poco manchados por el grave vamos a tener unos medios que tienen una muy buena definición se encuentran siempre en primer plano y la verdad es que brillan en cuanto a detalle todo lo que son voces, instrumentales e incluso la percusión está muy viva, muy bien definida y muy bien posicionada en todo momento en cuanto al agudo para mí es la frecuencia más relajada de estos FT1 vamos a tener unos agudos que suenan bastante vivos pero siempre sin una muy grande extensión que los haría más sibilantes o chirriantes tenemos unos agudos que definen muy bien en cuanto a voces femeninas, platillos, violines en general todo suena bastante definido pero siempre en un grado que nos asegura una comodidad de escucha durante muchas horas, gran calidez y es muy disfrutable en todo momento en cuanto a las escenas 2 FT1 vamos a tener una escena que es más pequeña que su hermano abierto el FT3 pero aun así para ser un auricular cerrado va a ser bastante amplia y tridimensional posiciona muy bien todos los instrumentos en el espacio e incluso con música del estilo jazz, bandas sonoras, música clásica que tiene una gran carga instrumental, posiciona muy bien todos los instrumentos en el espacio y nos da una sensación muy envolvente como resumen con estos FT1 nos encontramos un auricular que da mucho más rendimiento de lo que su precio nos sugiere es una amenaza incluso para aquellos auriculares que se mueven en el rango de los 500€ tenemos en general un auricular que suena muy definido con una gran construcción y también repleto de accesorios que harán una delicia de su uso pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo